Mi nombre es Esmeralda Cruz y como parte del comité del Festival Raíces nos gustaría invitarlos a participar en el concurso de diseño de playera de este año. El tema para el Festival Raíces del 2024 es viviendo la experiencia latinoamericana y cualquier persona que vive en el condado de Clinton puede participar. La fecha límite para enviar su diseño es el viernes 31 de mayo enviándolo al correo electrónico que aparece en la pantalla. Por favor asegúrese de revisar las guías específicas con respecto al diseño, así como los criterios de evaluación. No habrá compensación monetaria por el diseño ganador, pero el creador será reconocido durante el Festival el sábado 21 de septiembre en Prairie Creek Park, así como en las redes sociales. Así que entrega tu diseño antes del 31 de mayo y esperamos verte a ti, a tu familia y a tus amigos el 21 de septiembre.